En el Vaticano un sacerdote creó un rezo tan preciso que podía hacer que cualquier cosa que una persona quisiera se le manifestara, incluso tan poderoso que era capaz de curar enfermedades, lamentablemente no se saben estas palabras porque el rezo fue prohibido por el Vaticano y por las iglesias europeas y el sacerdote fue expulsado, sin embargo investigando un poco pudimos descubrir el posible gran secreto del sacerdote que justamente sería la pureza, esa es la clave, si a nadie se le cumplen sus deseos aunque reza y sea creyente es por una razón la pureza, es decir se tiene que ser alguien puro y que es algo puro que existe en este mundo, el agua, recordemos que Jesús fue bautizado su cuerpo por Juan el bautista, después de que metieron su cuerpo al agua y luego Jesús salió de las aguas, esto era para tener un renacimiento espiritual y para eso primero tenía que purificar su cuerpo, así que el secreto antes de hacer un rezo de manifestación para que funcione habría que bendecirse y limpiarse en agua, ya después de esto empezar a pedir, ese sería el secreto para manifestar, ya que tendríamos que sincronizar nuestros sentimientos con el agua para que se abra una especie de vórtice en el espacio y así nuestros deseos puedan llegar a nosotros.